Hola a todos y todas, soy Osteo, el TBR del mes de septiembre y vamos con el vídeo. Bueno, aquí os traigo el TBR o lo que es lo mismo, los libros que quiero estar leyendo durante el mes de septiembre, son muchísimos, pero bueno, vamos a ir poquito a poco y os los voy a ir enseñando. No sé si lo lograré. Por una parte, Sangre de mi sangre, de Rebeca Tavales, que lo tengo ya pendiente del mes anterior todavía para leer y creo que también del anterior, a ver si lo leo ya de una vez. Luego estoy leyendo El laberinto de los espíritus, el tercero del cementerio de los libros olvidados, que lo estoy haciendo con una lectura conjunta y ya llevo todo esto leído, 205 páginas, aún queda bastante, pero bueno, vamos poco a poco. También voy a empezar a leer en una lectura conjunta, Cazadoras de sombras, los orígenes, El ángel mecánico de Cassandra Clare, que lo voy a hacer en una lectura conjunta con una chica. Y estoy leyendo también en una lectura conjunta el quinto de la saga forastera, que es La cruz al diente de Diana Gabaldón, que llevo 276 páginas, no es mucho, pero bueno, como el otro vamos poco a poco. Perdón, y luego bueno, estoy en un par de maratones que hay en septiembre-octubre, y bueno, voy a leer por una parte expediente a Nanda, esto os voy a ir un poco deprisa, ya que tenéis un... Un tibiar del Disney y Azón, y bueno, por esto os voy a ir deprisa, porque ya los enseñé ahí. Largo pétalo de mar, de Isabel Allende. Electro, de Javier Rosca y Manu Carbajo. La madre, de Fiona Barton. Drácula, de Bram Stoker. Olvídate del resto, de Manu Carbajo. Y Sonarás Bajo las Aguas, de Rosa Valle. Estos son del Disney y Azón. A ver si los poso otra vez. Y luego del Maratón de la Crista, de Cos Barton. Quien pierde paga, de Stephen King. Uzumaki, Espiral, de Junji Ito, un buen tocho así, tipo manga. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Una selección de Alvin Schwarz, ilustrado por Brett Helkis, que es en el que se basó Guillermo del Todo para la película. Luego también, En Casa del Diablo, de Romano de Marco. La iglesia y sus demonios, de Carmen Porter, con un prólogo de Javier Sierra. Los voy dejando aquí. Luego tenemos Horror Store, una novela de terror de Grady Hendrix. Y por último, Helter Skelter, de Vincent Bugliosi, con Kurt Gentry, la verdadera historia de los crímenes de la familia Manson, que es un buen tochaco. Y bueno, hasta aquí el TBR del mes de septiembre. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.